Hola, el día de hoy vamos a ver un video, el cual realizamos para celebrar el aniversario de nuestra independencia. La importancia de este video el día de hoy es que no solamente está abordado por manos de mujeres mexicanas, gracias a los medios de comunicación como el Facebook, Youtube u otros, en estos bordados que vamos a ver hay personas que están en España, hay personas de diferentes partes de Europa que están disfrutando el aprender los bordados mexicanos. Es un orgullo para mí que varias manos de otros países aprendan nuestras artesanías mexicanas. Es un logro y con eso también sabemos que todos somos hermanos. Y un abrazo a todas esas personas que por diferentes razones tienen que estar viviendo por trabajo o por estudio o por muchas situaciones en otro país. Ustedes saben que México es su país, que México es grande, hermoso y sobre todo que es de todos ustedes. Una felicitación a todos los mexicanos, una felicitación a todas las chicas que bordaron y pusieron todo, todo, todo su cariño en estas labores de bordado. Y que viva México, señores. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!